Estoy hoy de verdad de plácemes, porque nos rompíamos la cabeza por la mañana en la producción. ¿A quién traemos que sepa de verdad de este tema? Y de repente alguien dijo, a Tony Pinelli, cuyo padre... Bueno, primero que todo, bienvenido de verdad al programa. Muchas gracias. No habíamos podido tener la oportunidad de aquí de compartir largamente, pero de verdad que es un placer y cuando quieras regresas al programa. Muchas gracias. Decía que recuerdo a tu padre animando los carnavales y aquel último... Yo era un niñito, claro, siempre era. Aquel último carnaval en que el público quería a una concursante... La famosa 14. Y la gritaba... La 14, ¿cómo se llamaba? Nancy, no me acuerdo el apellido. Nancy, la 14, la 14, ¿no? Pero ahora, ¿qué tú crees primero de esta cosa que han dejado caer en el noticiero de que a lo mejor regresan? ¿Regresarán? Sí, yo creo que sí, tienen que regresar. En el tránsito es el capitalismo de Estado. Se tienen que ir recuperando cosas que nunca se debieron haber ido. O sea, la introducción tuya creo que se podía resumir como una monoleja, ¿no? Tanto nadar, para morir en los niños. Porque estamos viendo lo mismo. ¿Qué recuerdas tú de los carnavales? Oh, muchas cosas. Primero, yo me acuerdo que con Teté Linares y Angelías León, nosotros tuvimos un curso que se incluyeron cosas en los carnavales. Después yo, trabajando ya como director de espectáculo y eso, siempre tuve mucho interés en los carnavales, aunque nadie me daba bola. Nadie me daba bola, como dice la gente, ¿no? Pero en la comisión de carnaval, que había una computadora del año de la nana, había gente que habían hecho tesis de grado, ¿no? Con la historia de los carnavales. Interesantísimo. ¿Exagero cuando digo que eran tan famosos como los de Brasil, los de La Habana? Yo creo que estaba en camino a hacerlo, porque cada vez iba llamando más la atención. ¿Cuáles son los carnavales más famosos del mundo? Bueno, el de Venecia, ¿no? Brasil. Brasil, son los más famosos. Esa es la cosa, porque además es la locura. Pero bueno, los más antiguos son los de Venecia. Y son distintos, es otro concepto. Es otra cosa. Hay disfraces, pero no es esa exuberancia de Brasil y Cuba, con las comparsas sobre todo, y las escuelas de Sanma en Brasil, que son gigantescas. Tengo unas imágenes. Desde 1823 ya se aprobaron, el cabildo, que era Dionisio Vives, creo que era el gobernador de Cuba en ese momento, aprobó los cabildos Día de Reyes. Mucha gente dice que esos fueron inicios de los carnavales. Yo creo que era una cosa completamente diferente. Era que se permitían a los esclavos africanos disfrazarse, vestir sus galas, interpretar con disfraces sus leyendas, sus pataquíes, ¿no? Pero en los lugares donde no había africanos también había carnavales. Tiene que ver, tiene alguna relación con la religión católica también. Sí, te estoy hablando, claro, del principio del siglo XIX. ¿En Cuba? En Cuba. Había dos fechas. Uno era el los cabildos Día de Reyes y la otra era lo que llamaban las carnes tolendas, antes del miércoles de ceniza. O sea, domingo, lunes y martes, antes del miércoles de ceniza. Eso siempre se fue en febrero. Pero era siempre motivo de festividades de la Iglesia Católica. Y hasta eso lo cambiaron, ¿no? Lo trasladaron a julio. Sí, porque el problema es que en febrero y marzo se hicieron las cosas ya por el clima y por todo en el Paseo del Prado. Era típico en el Paseo del Prado. Era típico en el Paseo del Prado. Esa era la zona de carnavales que se vendían los palcos en la acera. Y entonces ya después, lo último era, había día para las comparsas. Que ya casi cada barrio de La Habana tenía una comparsa muy distinta a las comparsas de La Habana a las de Santiago de Cuba. Y en el fin de las carrozas. Yo creo que tenemos unas imágenes de los carnavales en los años 50 que eran totalmente elegantes, refinados. Mira ahí esas imágenes. Esos 1950, todavía faltan ocho años para que llegue el traspié político, ¿no? Sí, date cuenta que la primera reina del carnaval fue... Mira sus fuegos artificiales. Sí, Lirona del Real. Dinora del Real. En 1955. Fue la primera reina del carnaval. Sí, y el primer rey momo fue mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué era el rey momo? Esto es Santiago de Cuba, por ejemplo. ¿Era el más feo o qué? El rey momo era un personaje más pintoresco. Le ponían una corona. Y después, segundo fue Rosén de Rosel. Ah, sí. Pero yo me acuerdo de las carrozas. ¿Y tu papá animaba los carnavales desde antes del 59? Sí. Sí, el viejo era reportero. Siempre recuerdo, ¿no? Era como él improvisaba. Esa mezcla de periodistas. Claro. Que aquí no lo quieren... Yo siempre digo que quiero ser un noticiero con bailarinas. Claro. Y yo creo que Pinelli era un reflejo de una persona culta que podía lo mismo tener una mesa redonda, hablar de política y luego animar un programa de diversión. Era muy completo, viejo, un hombre muy culto. Pero además, el problema es que él, lo más brillante que fue mi padre en su carrera, para mí, fue reportero radial. ¿Ah, sí? Tiene dos premios para americanos de periodismo como reportero radial. Y después, bueno, premio a onda a Mejor de Habla Hispana. Pero él hizo el terremoto de Ecuador, que fue donde la Cruz Roja, después que hizo el reportaje, le dio el grado de comandante honorario. Y... La Cruz Roja de Ecuador. La Cruz Roja de Cuba. Ah, la de Cuba. O sea, la Cruz Roja Internacional. Antes de 59 de octubre de la ciudad. Sí, como no, 40 y pico. Y también lo de Morindo Pico, los sucesos de Orfila. El viejo tenía un traje, él se tiraba así, y Eduardo Hernández Guayo, por encima de él... Él lo describe y Guayo lo filma. Y entonces, el viejo tiene... O sea, tu padre estaba allí, no es que lo describiera de la cabina. No, no, él estaba allí. Yo me hacía la idea que lo había hecho de la cabina. No, él estaba en el piscicorre con Ñico Cossaco, aquella gente legendaria. Algún día tendremos que hacer, porque yo hice una vez un reportaje sobre los sucesos de Orfila. Mabel Sánchez Domenech, estrella del carnaval de Minil. ¿Cómo es? Mabel se casó después con Levy Farah. Ah, Mabel. Sí, Mabel, Mabel. Parece que le decían Mabel porque ella era modelo. Ella salió por un sindicato de arte y espectáculo. Acuérdate de una cosa, las estrellas del carnaval sustituyen a las reinas. Pero esta no es la 14 del problema, ¿no? No, esta no es la 14 del problema. ¿Da la casualidad que es número 14 también? Tenía el número 14, sí, ¿cómo no? Ese es Mabel. Ah, ¿ella es la mamá de Rojas? Porque, no. O Levy Farah se casó con varias reinas de Carnaval. Levy tuvo más matrimonio, sí. Después se casó con otra reina más, que fue la que se iba a casar, se iba a divorciar de Mabel para casarse con esta muchacha. Me dicen que los dirigentes iban allí a ver qué cazaban. Era la época de los tiburones. Ah, sí. Ahí todo el mundo. Por ejemplo, era famoso que las estrellas y los luceros le llevaban a Varadero, a lo que era Villa Cuba, ¿no? Y entonces... Hasta eso cambiaron, porque antes no se decía estrellas y luceros, se decía reina y damas. Reina y damas. ¿Y por qué les molestó el reina y damas? ¿Era burgués? Boletario, ¿cómo? ¿Cómo le da la rinda? Son monárquicos. ¿Ah, sí? Entonces, esa... Entonces, esa aboria, ¿no? Esa es Guanajá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se iban a Varadero, por ejemplo, y todo el mundo caía. Varadero era la capital de Cuba en verano. Todo el mundo estaba allí en Varadero, sobre todo en agosto. ¿Te acuerdas de Georgette Álvarez, en 1971? Esa es la que muere en un accidente. Creo que tenemos una imagen, ¿no? De Georgette Álvarez, estrella del carnaval de 1971. Esta es la que se iba a casar con Levi y la arrolla un camión en el puerto de Medan. ¿Cómo no? Después voy a contar una cosa que sucedió con su cadáver que nunca se ha publicado cuando regresemos de la pausa.